¿Qué es la ciencia psicológica? Soy psicóloga, así que tengo mi perspectiva inclinada hacia lo mismo, pero yo diría que la ciencia psicológica tiene que ver con todo lo que hacemos los seres humanos día al día. Entonces, ¿qué nos va a informar en cambios como el que está experimentando Colombia ahora? Bueno, primero yo creo que la ciencia nos enseña sobre la empatía, sobre la buena toma de decisiones, sobre cómo negociar, llegar a acuerdos de manera respetuosa y basada en la paz. Y un gane-gane, o sea, que todos salgan ganando. Nos ayuda a tomar decisiones positivas, justas, con calma. Y también nos sobra mencionar que la ciencia psicológica nos puede ayudar a influenciar la política pública. O sea, hay mucha ciencia que demuestra cómo trabajar con pacientes que han sufrido un trauma. Entonces, si los congresistas entienden la ciencia del trauma, van a apoyar el papel de los psicólogos en esos cambios positivos, ¿verdad? En el país. Yo diría que yo, como directora de Asuntos Internacionales, tanto como el presidente, el doctor Antonio Puente y la Junta de la APA, estamos muy agradecidos por las buenas relaciones que tenemos con el Colegio de Psicólogos de Colombia. En este año, o sea, en ocho meses, hemos trabajado juntos en desarrollar una serie de videos que se tratan de la justicia, de la diversidad y de cómo uno puede ayudar a los refugiados. Entonces, esa serie se hizo entre las dos organizaciones. Las dos organizaciones están trabajando juntos para apoyar la psicología en Venezuela. acabamos los dos a firmar un convenio, la APA con Venezuela, tanto como COCIR con Venezuela y su Federación de Psicólogos, para promover el campo y apoyar la salud mental en el país, ya que ellos están en crisis. También estamos trabajando proyectos a largo plazo, como conversaciones sobre las competencias y cómo se trabaja la psicología en Colombia, tanto como en Estados Unidos, a ver qué aprendemos en el mundo del otro. Además, hemos hecho visitas profesionales, aquí estoy yo, para quedarme una semana en Bogotá, después del Congreso, y aprender cómo funciona la psicología en COCIR y nivel organizacional en Colombia. y vinieron a Estados Unidos hace 10 meses a hacer lo mismo. La directora de Asuntos Internacionales de COCIR estuvo conmigo en la APA por una semana para asistir a reuniones, hablar con los ejecutivos y líderes en Estados Unidos, y así vamos entendiendo la psicología desde dos países. Algo que reconocemos en la APA es que, digo, somos primos, ¿no? O sea, Estados Unidos agradece la influencia fuerte de nuestros hermanos mexicanos, cubanos y colombianos, ¿verdad? Que hay muchos de esos países, tanto como Centroamérica y Sudamérica en general, viviendo en Estados Unidos, y muchos estadounidenses interesados, psicólogos en específico, en saber más de la profesión en la región. Entonces, el doctor Puente apoya sin condiciones las relaciones positivas y estrechas entre, pues, digo, la región y el hemisferio. Y la APA tiene mucho interés en que sigamos fortaleciendo los vínculos que tenemos. Es una excelente pregunta que estuve en una conferencia hace poco, y mi colega comentó que, aunque tuviernos 100 mil psicólogos en Colombia, no sería suficiente. Yo creo que lo mismo pasa en Estados Unidos. La APA tiene una membresía que sobrepasa a 115 mil personas, y muchos son hispanoparlantes y hay mucho interés en el campo de psicología, en ayudar a todos los que necesitan apoyo para vivir la mejor vida que puedan vivir. Pero sí, seguimos tratando de reclutar psicólogos de experiencias, culturas, vidas diversas, y los que hablan español, tanto como otros idiomas. Siempre es un reto, pero yo diría que vamos mejorando constantemente. La APA ha hecho una lucha para apoyar a estudiantes hispanoparlantes, estudiantes latinos, tanto como psicólogos que están apenas empezando y son de raíces hispanas. Me siento muy orgullosa de la APA porque la cuestión política, por más que sea complicado en Estados Unidos, la APA ha tomado una posición muy decidida sobre la justicia social y lo que es lo mejor, según la evidencia que tenemos en la psicología, y lo que sabemos sobre el estrés, el bienestar, niños y familias. Entonces, la APA tiene varios escritos colocados en su página, en la red, en los cuales ha hecho muy claro que no puede apoyar discriminación de ninguna manera. Se refiere a cosas como construir murallas y otras decisiones o conversaciones que el gobierno está teniendo ahora sobre derechos de los jóvenes latinos, máquina de Sudamérica, Centroamérica y México, que nacieron en Estados Unidos, pero no tienen papeles, que la APA apoya los derechos de esos niños, que están buscando un mundo justo para todos. Entonces, ha sido muy claro. Y el presidente, el doctor Puente, también ha escrito muchas cartas y ha ido hasta el Capitolio para conversar con congresistas sobre lo mismo, que entendemos que algo correcto, con base en la ciencia, no vamos a provocar ansiedades, ni estrés, ni miedos, vamos a respetar a todos los seres humanos y hacerlo bien. Entonces, se ha manejado con delicadeza, pero con una posición firme. Sí, o sea, definitivamente. De hecho, no tengo cifras, pero se han publicado en varias publicaciones cifras que indican que el número de personas que están bajo mucho estrés y por eso buscando apoyo psicológico ha aumentado. Y puedo comentar que mis amigos y colegas que tienen consultorios propios han dicho que ellos están atendiendo más y más personas que están preocupadas por la situación en el país ahora.